Chile DJ ¡Ay qué dolor, ay 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 qué dolor, por más que me pregunto, no encuentro la razón, ¡ay qué dolor, para dejarme así, ¡ay qué dolor, sin una explicación! ¡Ay qué dolor, ay 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 qué dolor, contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba, contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada, perdido voy por este mundo, sin saber a dónde, como un vagabundo. Lola, lola, lola. Chile DJ No encuentro la razón, ay qué dolor, para dejarme así, ay qué dolor, sin una explicación, ay qué dolor, 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 ay qué dolor Chile DJ Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba, contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada, perdido hoy por este mundo, si se verá dónde con vagabundo No, 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 no Gracias por ver el video.